Buenos días, muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Nos encontramos frente a las instalaciones del Ministerio Público en la ciudad de La Ceiba, hasta donde han llegado pobladores del municipio de Santa Fe, en el departamento de Colón, a protestar por un proyecto hidroeléctrico conocido como Betulia, que desde hace varios años ha venido construyéndose y está en operaciones en aquel sector. Pero los pobladores dicen que hace más de cinco años presentaron denuncia sobre esa situación irregular que se cometía en aquel sector y no les han dado respuesta hasta el momento, dice el abogado Hernán Asensio. Buenos días, efectivamente, desde hace ya más de dos años y medio se ha presentado una denuncia en el Ministerio Público acá en la ciudad de La Ceiba, porque se han causado daños irreversibles en el río Betulia, donde hay aproximadamente tres kilómetros y medio que se han secado desde donde se toma el agua a la hidroeléctrica hacia donde la vuelve a arrojar al cauce del río. Y hay daños irreversibles que se han causado ahí en el medio ambiente, en la flora, en la fauna. Y las comunidades, pues, han presentado denuncias del Ministerio Público desde el año 2017 y no ha habido una respuesta hasta la fecha. Entonces, andamos acá exigiendo que consideramos que es un tiempo prudencial para que haya respuestas sobre esta denuncia. ¿Estos son afluentes de agua potable también para la comunidad? Sí, estas afluentes de agua potable para las comunidades, donde toma sus aguas, sus líquidos, y se ha secado el río en esas partes. Entonces, hay mucha preocupación por las comunidades de Betulia, Samaria, La Fortuna, en el municipio de Santa Fe, que ven cómo se está causando daños y que el Estado, a través del Ministerio Público, pues, no hace lo necesario para deducir responsabilidades a los responsables de esos delitos ambientales. ¿Han dialogado con los representantes de la empresa, dueños de este proyecto? Sí, se han tenido acercamientos con ellos, tanto en el juzgado de paz de Santa Fe, como en el juzgado de letras de Trujillo, y no se llega a acuerdos con ellos porque no han hecho ni las medidas de mitigación que mi ambiente ordenó cuando aprobó las licencias ambientales. Entonces, no se puede llegar a acuerdos con ellos y no se toman esas medidas. Entonces, consideramos que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad y que pueda, entonces, investigar y deducir responsabilidades. Ahora, según algunos personeros de esta empresa, dicen que hay un fideicomiso con el cual se han beneficiado las comunidades y que en aquel momento les dieron el visto bueno para que se instalaran ahí en la zona. Efectivamente, la empresa sí paga una cantidad anual para las comunidades como beneficio social. Sin embargo, eso a ellos no les limita que puedan exigir la defensa de sus derechos de los recursos naturales y que no puedan denunciar los daños ambientales que se están causando porque no es parte del convenio al que se llevó con la empresa, sino que ellos iban a aprovechar el recurso hídrico para generar energía, sin embargo, respetando y protegiendo la fuente de agua también. ¿Y aquí qué les han dicho en el Ministerio Público de la Ceiba? Pues estamos esperando nuevamente reunirnos con el coordinador del Ministerio Público para que nos informe sobre los avances que hay. Consideramos que es tiempo prudencial, dos años y medio, desde que se presentó la denuncia para que hayan respuestas y puedan hacerse las acciones correspondientes en los tribunales. Muchas gracias al abogado Hernán Asencio, quien es el representante de los pobladores que hoy están protestando acá en el Ministerio Público de la Ciudad de la Ceiba. Retornamos al estudio con el apoyo en Cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado, muy buenas. Le mandé a Pablo, le mandé a decir a Rina. Gracias a Ramón Maldonado con esta protesta que se registra afuera del Ministerio Público, aquí en la capital de la República.